El ritmo de la vida, la pulsación del rock and roll, la fuerza que mueve al mundo, todo eso se resume en Ringo Starr. Nacido como Richard Starkey en 1940, su historia es la de un hombre que encontró su destino en el fragor de la música, en la búsqueda incansable de un groove que resonara en el alma. Liverpool, la ciudad que lo vio nacer, fue su crisol musical. Allí, en las calles polvorientas, se forjó su pasión por la batería, un instrumento que se convertiría en su arma de elección, su herramienta para expresar su energía y su sensibilidad. Su estilo, una mezcla explosiva de precisión y espontaneidad, lo llevó a las filas de bandas emergentes en la época y más tarde formaría parte de uno de los cuartetos más grandes en la historia del rock. Señoras y señores, en este episodio de Cultura Bandera rendiremos un sublime y cálido homenaje a esta gran leyenda, hablando y analizando cinco de sus más grandes trabajos en su carrera como solista, que indiscutiblemente dejaron una huella para siempre en el panorama de la música popular. ¡Empecemos! Empecemos este recorrido hablando sobre Sentimental Journey. Su álbum debut fue un viaje introspectivo, un reflejo de su propia historia y una declaración de independencia artística. El proceso de creación fue un torbellino de emociones. La reciente disolución de The Beatles aún resonaba en el aire, y Star se encontraba en un punto de inflexión, buscando su propia voz en el panorama musical. El álbum nació de la necesidad de expresar su propia visión musical, de explorar nuevos caminos y de demostrar que podía brillar por sí mismo. Sentimental Journey no fue un álbum conceptual, pero sí tenía un hilo conductor. La nostalgia. La mayoría de las canciones exploraban temas de amor, pérdida, recuerdos y la búsqueda de un nuevo camino. La influencia de los años 40 y 50 era palpable. Un guiño a la época dorada de la música que había inspirado a Star desde su juventud. La idea principal detrás del álbum fue crear un sonido cálido y personal, que reflejara la sensibilidad de Star. Quería alejarse del sonido épico y grandilocuente de The Beatles, para crear una música más íntima y reflexiva. Por otro lado, tenemos a Ringo de 1973. Un título que resonó como un grito de libertad. Un manifiesto de independencia artística. Un álbum que marcó un punto de inflexión en la carrera de Ringo Star. Un viaje hacia lo desconocido. Un experimento audaz que buscaba romper con las expectativas y explorar nuevos horizontes musicales. El proceso de creación fue un torbellino de ideas, un crisol de influencias. Star, impulsado por una sed insaciable de experimentar, se alejó de las convenciones del rock clásico y se adentró en un terreno inexplorado. La influencia del funk, el jazz y la música electrónica se filtraron en el álbum, creando una atmósfera vibrante, llena de energía y una audacia que desafiaba las normas establecidas. La idea detrás de Ringo fue un grito de rebeldía, un deseo de romper con la imagen de el baterista de los Beatles. Star quería demostrar que era un artista completo, capaz de crear música innovadora y arriesgada. Un compositor con una visión propia, un artista que no temía explorar nuevos caminos. Por supuesto que también teníamos que analizar a Goodnight Vienna de 1974. Esta obra no fue solo un álbum. Fue un renacimiento. Un regreso triunfal a las raíces del rock and roll, un grito de rebeldía que resonó con la fuerza de un trueno en la escena musical. Ringo Star, con la energía de un volcán en erupción, se despojó de las capas experimentales de su trabajo anterior y se sumergió en la esencia pura del rock, como un león que regresa a su manada. El proceso de creación fue una explosión de nostalgia. Un viaje a través de los recuerdos, una búsqueda de la chispa que había encendido su pasión por la música desde su juventud. Star, impulsado por una nostalgia que se sentía como un latido constante en su corazón, se desprendió de las influencias que lo habían llevado a explorar nuevos territorios musicales, y se reencontró con el sonido crudo y visceral del rock and roll. Un sonido que le recordaba a las noches de gloria en Liverpool. La idea detrás era un grito de libertad, un deseo de volver a las raíces, un homenaje a los pioneros del rock que habían marcado su camino. Star quería demostrar que su pasión por el rock and roll seguía viva, que su energía no se había desvanecido con el paso del tiempo, que seguía siendo un guerrero del rock, un gladiador de la música que no se rendía. Gente, si has llegado hasta esta parte del video, quisiera por favor pedirles de corazón que no se les olvide apoyarme con un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Les recuerdo también activar la campanita de notificaciones para que así jamás te pierdas de ninguno de nuestro próximo contenido. Sin más que agregar, continuemos. Ringo's Rotogravure, de 1976. Fue un viaje al interior. Un viaje introspectivo que llevó a Ringo Starr a explorar las profundidades de su alma, a compartir sus pensamientos y emociones más íntimos con el mundo. Un álbum que se alejó del rugido del rock and roll para adentrarse en la quietud de la reflexión, en la intimidad de la introspección. La idea detrás de Ringo's Rotogravure fue un grito de autenticidad, un deseo de mostrar su lado más humano, de compartir su filosofía de vida con el mundo. Starr quería demostrar que no era solo un baterista, un rockero, un ídolo, sino un ser humano con sentimientos, con pensamientos, con sueños, con una visión del mundo que quería compartir. La grabación fue un viaje introspectivo, un momento de quietud en medio del torbellino de la vida. Starr se rodeó de músicos talentosos y sensibles como Klaus Vorman, Peter Asher y Harry Nilsson, quienes comprendieron su deseo de crear un álbum íntimo, un álbum que reflejara su lado más humano. Time Takes Time De 1992. Fue un concierto de rock and roll, un festival de estrellas, una celebración de la música y una oda a la vida. Un álbum que reunió a algunos de los mejores músicos del mundo. Un homenaje a la carrera de Ringo Starr, un reconocimiento a su legado y una muestra de su influencia en la música. El proceso de creación fue una fiesta de rock and roll, un encuentro de leyendas, una reunión de talentos que se fusionaron para crear un álbum que vibrara con energía y pasión. Starr, impulsado por un deseo de celebrar su legado, se rodeó de algunos de los mejores músicos del mundo. Un elenco de estrellas que se unieron para crear un álbum que respirara la esencia del rock and roll. La grabación fue una celebración de la música, una fiesta de rock and roll, un encuentro de talentos que se fusionaron para crear un álbum que vibrara con energía y pasión. Starr se rodeó de algunos de los mejores músicos del mundo. Un elenco de estrellas que se unieron para crear un álbum que respirara la esencia del rock and roll. Y bueno gente, ahora es momento de leer sus comentarios y opiniones. ¿Qué piensan acerca de esta gran leyenda? ¿Cuál es tu canción favorita de Ringo y el por qué? ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartir con nosotros? Los quiero leer a todos en la caja de comentarios. Les recuerdo apoyarme con un like si les gustó el video, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima.